La COVID-19 es un tipo de coronavirus que se transmite por pequeñas gotas de saliva al hablar o estornudar. Esas minúsculas gotas se pueden adherir a cualquier superficie, por eso es necesario el lavado de las manos y el uso constante del nasobuco. Todas las medidas que se están programando, eso se debe cumplir. Esto tú lo ves en una calma, pero puede rebotar para acá y la gente lo sabe en el peligro. Yo me pongo todos los nasobuco todos los días. Una parte a considerar del total de infestados son asintomáticos, lo que hace que la enfermedad sea un tanto invisible. Por ello, las medidas de protección no pueden faltar. Las personas nos respetan, no se cuidan, no cuidan a los demás. Yo les pido por favor que usen el nasobuco, que cuiden a las personas, que se cuiden ellos, que cuiden a la familia. Es cierto que el nasobuco se ha convertido en un atuendo que debe ser permanente, pero lo mejor, muchos lo entienden claramente. Y entre menos salgan de la casa, mejor. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.